Bienvenidos a otra edición de G News, soy Javier Seriani y por supuesto con la crítica a la televisión. Miren donde estoy, en Malibú, aquí en una de las lagunas más espectaculares y por donde viven los celebrities y los famosos de Hollywood. Pero vamos a hablar de nuestros anchor y nuestros periodistas de los noticieros hispanos. Señores, por favor, se lo pido, hay poco trabajo, hay muchos periodistas trabajando en Uber y los que están en la televisión, ¿qué les pasa? Cuiden el trabajo, cuiden la silla que están ocupando, tómense una pastilla, un Tylenol, un Abdevil, despiértense, no sé qué les pasa, están como abombados, están como, no sé, como zombies. Miren lo que pasó cuando Carlitos, por supuesto un anchor amigo mío, pero parece que los anchors que estaban conduciendo dijeron cualquier cosa. Confundieron el velatorio, el homenaje a Aretha Franklin con un dueto de Janeth Jackson y Daddy Yankee. ¡Qué desastre! Colaboración de Janeth Jackson y Daddy Yankee, ¿qué tal? Oye, increíble, no me imaginé con Daddy Yankee. Hasta Janeth Jackson, imagínate. Sobre todo para rendir un homenaje a Aretha Franklin, para rendir un homenaje a Aretha Franklin, que es la reina del soul, un género musical que... ¿Y el reggaetón está por todo el lado? Bueno, sí, pero el soul todavía... Sí, pero lo de Aretha Franklin era más bien en el concierto de Beyoncé. Lo de Aretha Franklin era más bien en el concierto de Beyoncé. Con su gente, con su gente que lo prefiere, ¿entiendes? Pero increíble, o sea, ¿ya el reggaetón ha llegado a todos lados? Sí, definitivamente. Bueno, esto es lo que está pasando y esto por eso el rating de la televisión se está perdiendo para irse a la internet. Así que atención por el bien de la industria, despiértense, porque si no la Matrix te come.